Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. No todo van a ser siempre buenas críticas para Masterchef. Cada concursante vive su propia experiencia y puede resultar completamente opuesta a lo que ha vivido su oponente. Es habitual que los concursantes hablen de lo mucho que han disfrutado de su paso por este talent culinario, pero al igual que Manuel Díaz el cordobés, que ya habló con dureza sobre este programa de televisión, Almudena Zib, ex-mujer de Cristian Galvez, ha manifestado que tampoco guarda un buen recuerdo de su participación en este espacio, presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera. La gimnasta olímpica ha confesado que Masterchef ha sido la peor experiencia televisiva de su vida, en unas sorprendentes declaraciones publicadas en la revista Lecturas, aunque ha preferido no entrar en detalles. No voy a hablar de Masterchef, ha concluido de un modo contundente, dejando a sus seguidores sin saber qué es lo que verdaderamente le ocurrió durante su paso por el concurso. La ex-mujer del que fuera presentador de Pasapalabra participó en la edición de 2019 y tras ser eliminada reconoció que su expulsión le había pillado desprevenida. Los jueces determinaron que fuese ella la expulsada en la primera prueba del concurso tras cocinar un plato de pasta sobre pasta. En una entrevista en el Festival de Vitoria la deportista y también actriz reconoció que se había tomado demasiado en serio su participación en el talent, tanto es así que le pidió ayuda al chef Paco Roncero, que fue quien elaboró el menús de su boda con Christian Galvez. A medida que transcurrían las grabaciones, contó que en vez de disfrutar de la experiencia, los nervios se iban apoderando de ella, de tal modo que su marido le decía, no sé si quiero que te echen. Me veía tan agobiada en querer estudiar siempre y me decía, Almu relájate, déjalo. Para ella resultó una prueba durísima. Luego te das cuenta que tampoco es tan importante y que tienes que disfrutar el programa, pero para mí era muy complicado porque yo soy muy disciplinada. El programa es alto rendimiento porque estás muchas horas de pie cocinando sin parar. Me he tomado el programa muy en serio, porque yo todo me lo tomo muy en serio, señalaba entonces. Dos años después de vivir esa experiencia, Almudena Cid actúa en el Teatro Infanta Isabel de Madrid junto a uno de sus compañeros de Masterchef Celebrity, Félix Gómez en la obra Una historia de amor. Es un canto al amor y una lectura bonita y sanadora del dolor, porque hay en ella enfermedades, una ruptura y sentimientos de culpa. Para mí, esta obra está siendo un poco terapéutica y también está siendo sanadora, ha confesado Almudena, que no ha vivido semanas nada fáciles tras poner punto y final a su matrimonio con Christian Galvez, en una entrevista para Hola. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!